Me llamo Michelle González Castro, soy triatleta profesional, tengo 35 años y es mi sexta participación en el triatlón de La Habana. Mi nombre es Leslie Amat Álvarez, soy atleta profesional de triatlón. Es un gran orgullo competir en mi país, que mis amigos, mi familia me puedan ver. Es la oportunidad de, en este caso, compartir o competir con otros atletas extranjeros. Muchos de los atletas que van a participar acá es la única vez que pueden compartir y competir con atletas extranjeros. Entonces para ellos es una gran oportunidad. Muchos trabajan, muchos son atletas amateurs. El país llama mucho la atención porque cuando llegas aquí es como retroceder en el tiempo. Ver los carros, amendrones, chocan con muchas cosas que en los demás países no se ven. El año pasado quedé en segundo lugar. Este año la competencia va a estar bien fuerte porque es año olímpico. Todo el mundo quiere coger puntos para clasificar a las olimpiadas. Siempre trato de prepararme lo mejor posible. Siempre los atletas igual tratan de hacer lo mismo. Mi objetivo y mi perspectiva es tratar de hacerlo bien, sentirme bien conmigo mismo. La preparación ha sido buena y si el título sale al final, pues bienvenido. Pero más que todo tratar de sentirme bien y disfrutar el evento. Toda mi vida ha sido en función del triatlón. Mi familia, mis amigos actualmente son en función del triatlón y para mí el triatlón es mi vida. No solo desde el punto de vista competitivo, sino desde el punto de vista de entrenamiento ya es mi estilo de vida. Bueno, si ganara estaría muy contenta porque obtendría muchos puntos para el ranking y mi clasificación a las olimpiadas estuviera mucho más cerca, mucho más real. Y siempre competir en casa es muy grande. Es decir, va más allá de lo que puedas haber entrenado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!